Bueno, el Ministerio ha mantenido total vitalidad. Realmente en todos los programas constructivos se ha seguido trabajando, dándose una importancia directa a lo que tiene que ver con el mantenimiento y reparación de los programas que apoyan el desarrollo del país y de los programas que tienen que ver con la vitalidad en el tema de enfrentar también la pandemia. En este caso, nosotros en lo que tiene que ver con el enfrentamiento a la COVID hemos organizado dentro del sector de la salud pública el trabajo como explicamos anteriormente en hospitales y en capacidades para el aislamiento. El programa alimentario por la prioridad que se le ha dado a partir de la situación que hay alimentaria en el país, la situación también creada con una sequía intensa más lo que hay con la COVID y también lo que tiene que ver con los programas hidráulicos y la vivienda que se ha mantenido trabajando, que lo vamos a explicar posteriormente. Se continúan trabajando en los programas del desarrollo industrial. Aquí el Ministro de Industria está acá. Bueno, estamos trabajando inclusive con buenos resultados en Antillanada Acero, en grupos de industrias que hemos podido concentrarnos y hemos podido inclusive lograr mejores resultados. Nosotros hicimos un análisis de la situación general del Ministerio a partir de la situación creada por la pandemia y ese análisis lo empezamos haciendo a finales de febrero y habíamos hecho el pronóstico de construcción y montaje y lo que tenía que ver con las inversiones del país, sobre todo las que deciden al desarrollo. Y por supuesto nos descuidamos los programas sociales y la vivienda. Y teníamos un pronóstico a partir de la situación que ese pronóstico se ha sobrecumplido. Hoy inclusive tiene un comportamiento adecuado el plan de construcción y montaje para inversiones del país. La misma situación sanitaria favorable ha ayudado a que el desafío haya podido sobrepasarse. Claro, es que ha estado muy vinculado todos los niveles, incluyendo el último grado de la construcción. Todos han aportado ideas, todos han aportado soluciones, todos tienen un mayor nivel de compromiso por la situación que hay. Inclusive, integralmente en los análisis que hemos hecho, los resultados de la productividad han aumentado en muchas de las obras principales. Y un hecho está en el tema de las capacidades para aislamiento. Nosotros cumplimos las medidas indicadas por los Consejos de Defensa Territoriales, por el Ministerio de Salud Pública, por la Defensa Civil Nacional, coordinada con la Defensa Civil Nacional, con el resto de los organismos de la Administración Central del Estado. Porque a nosotros nos ocurre que los inversionistas son de diferentes organismos. Y teníamos que conciliar bien con ellos los recursos que podían tener ellos, más los que teníamos nosotros, para mantener los programas con la vitalidad que se requería. Y se aplicó con mucha disciplina las medidas indicadas por el Gobierno para enfrentar el coronavirus. Y, sobre todo, todo lo que tenía que ver con la parte de la higiene, la parte del cuidado, la reorganización del transporte, la reorganización de los campamentos, la distancia entre camas, la distancia entre los constructores que se montaban en los ómnibus. Inclusive, la salida del campamento, el pesquisaje. En todos los campamentos tenemos compañeros de Salud Pública trabajando con nosotros directamente, el pesquisaje. En los campamentos hicimos áreas de aislamiento para cualquier sospechoso, tenernos un área de aislamiento en algún momento. Y, de hecho, realmente, en todo el sistema de la construcción, más de 93.000 trabajadores, solo hemos tenido 10 casos. Y los 10 casos, dentro del trabajo, podemos decir que solo 4 son dentro del trabajo. El resto son que habían estado en su casa, lo tuvieron a través de la familia, a partir de las medidas que se pudieron tomar. Y esto nos ha dado como resultado que hemos podido trabajar sin dificultades. Teníamos preocupación que podía surgir algún evento en alguna de las inversiones importantes, pero en ninguna no surgió ningún evento en lugares donde tenemos más de 2.000 constructores. Y, sobre todo, las medidas que se tomaron. Las medidas que se tomaron. Y, además, se trabajó con disciplina en ese sentido. Ahora, en los campamentos de constructores, nosotros tenemos 107 campamentos. Teníamos una capacidad que no la teníamos, o sea, no estaba llena, ¿no? Pero teníamos una capacidad de cerca de 16.000 constructores que podemos albergar. Y, en ese momento, teníamos unos 11.300 aproximadamente. A partir de aplicar las medidas, bajamos a 6.561 constructores, que es lo que tenemos hoy. Aunque podemos subir un poquito más, unos 7.200. Pero mejor estamos del lado de la seguridad y, además, analizamos trabajador por trabajador. De todos los que han bergado, los no han bergado, de todos los del sector. Y los que podían correr algún riesgo por la edad o por el... Porque tuviera algún padecimiento, con ellos tomamos medidas adicionales. Y los pusimos, inclusive, algunos que pudimos ponerlos a trabajar, los pusimos a trabajar en mejores condiciones, en mejores lugares. Y otros, que no son de los trabajadores directos en la construcción, los pusimos en trabajo a distancia. Y eso nos dio la posibilidad de, prácticamente, tener más del 82% de los trabajadores vinculados y trabajando directamente en la construcción. Ahora, los constructores participaron directamente en la reparación y acondicionamiento de locales para aislamiento. Cuando nosotros estuvimos, el mes pasado, teníamos un poquito más de 11.000 capacidades terminadas. Hoy tenemos terminadas el 100% de las capacidades de la tarea que nos asignaron. Y hay concluidas 12.699 locales. Y eso es en todas las provincias del país que hemos actuado. Por ejemplo, en Pinar de Río se ha acondicionado 122 locales. La Habana, que ha sido el lugar fundamental, más de 8.000 locales preparamos para eso. En Cielfuegos, 97. En Villaclara, 700. Los mayores, puedo decir que en Las Tunas, 366. En Osguín, 734. En Granma, 1.200. En Santiago de Cubo, 800. En Guantánamo, 280. En Ley de la Juventud, 250. Esta es una tarea que nosotros le estamos dando seguimiento. Porque realmente tuvimos que trabajarla, hacerla, controlarla. Y ahora estamos prestos para cualquier situación que haya, porque hubo lugares que se hicieron nuevos. Y a veces ustedes saben que la puesta en marcha puede tener algún detalle. Pero nosotros, quien la reparó, está al tanto de la garantía de que eso, cualquier situación que tenga, se resuelva inmediatamente. Estamos trabajando en... Trabajamos en 18 hospitales. En 7 provincias del país. Esos 18 hospitales, ustedes recuerdan que la vez pasada estábamos trabajando en 6, 7 hospitales. Fundamentalmente de la capital. Ahora, bueno, trabajamos en 18 de 7 provincias, como explicaba. Y se han entregado 2.656 camas en óptimas condiciones para los hospitalizados. Los que hay que hospitalizar, que tienen una situación más grave. En Ciudad de La Habana, sobre todo, reparamos 7 hospitales y con 2.270 camas incorporadas. Y en Villa Clara, 5 hospitales con 366 camas. Ahora, esos no fueron los únicos trabajos que se hicieron en los hospitales. Hemos reparado cocinas, hemos hecho lavanderías nuevas. Y hemos estado trabajando directamente con las autoridades de salud de cada territorio para crear las mejores condiciones. Y además, que ya también quede para el futuro de una actividad tan importante como es... Entonces, ¿había coordinación no solo desde el Ministerio, sino también en las Fuerzas Constructivas con los Consejos de Defensa Provincial? Directo. Es una coordinación directa y además, siempre con los Consejos de Defensa coordinándolo todo. Nosotros, inclusive, hasta desde el Ministerio, siempre coordinamos primero con los Consejos de Defensa para cualquier decisión territorial. Y además, el apoyo directo incondicional para las cosas que hacen falta que salgan en el momento que se requiera. Y puedo poner ejemplo, aquí en La Habana, el hospital de 10 de octubre, que es 350 camas. En el hospital Julito Díaz, 300 camas. En el hospital Julio Trigo, 300 camas. En la levandería definitiva, que la estamos concluyendo. En el Salvador Allende, 400 camas. Estamos trabajando en la cocina definitiva del Salvador Allende para sacarlo. O sea, igual, estamos trabajando sin un grupo de hospitales. Se han trabajado en otras tareas, ¿no? Por ejemplo, en gases medicinales, que son tan importantes los hospitales. En los temas que tienen que ver con los sistemas hidráulicos. Se le ha dado mantenimiento a los sistemas hidráulicos. En muchos casos, se han reparado los sistemas hidráulicos. En lugares donde había problemas, inclusive en viales, se mejoraron los viales. Se echó a falta los viales. Y con Biocorafarma, sobre todo, hemos trabajado en dos centros. Donde estamos concluyendo, está en puesta en marcha. En el 6GB, una planta de, la planta de pértigos y pérgilao, que en los próximos días debe inaugurarse. Que eso es directamente para la producción de medicamentos. De un medicamento que ha sido muy efectivo. 6GB-58. Exactamente. Y también en el Centro de Inmunología Molecular, un grupo de actividades, inclusive, que este trabajo, por el volumen que tiene, nos va a llevar un poco más de tiempo en el próximo mes de junio. Hay otras cosas que hemos participado, incluyendo lo que tiene que ver con el apoyo con PIPA, reparación de equipo, de camillas. Y un grupo de actividades, porque hemos sumado la fuerza constructora a todas las posibles soluciones que podamos darle a los temas que tienen que ver con la COVID-19. En este caso, con un apoyo directo del Ministerio de Salud Pública. Ahora, esto ha generado un nivel de materiales, recursos. Los recursos se han ido poniendo todo, pero poniendo contra una carta límite, contra un estudio exacto de la situación que tiene. ¿Por qué no podemos darnos el lujo con la situación creada de inmovilizar recursos? Los recursos tienen que ir directos a ponerse. Y eso es imprescindible en las condiciones de hoy, administrar bien los recursos y pedir exacto lo que es. Inclusive, nosotros le estábamos exigiendo a muchos de los compañeros nuestros que había que reparar. O sea, hay que quitar la llave y la llave, si se puede reparar, recuperar de esa llave. Recuperar los latiguillos, hacer latiguillos, ver con la producción local de materiales, que en muchos lugares hacemos buenos latiguillos. O sea, se ha hecho un trabajo profundo en la organización, sobre todo, del recurso material y del balance material. Y eso se hace día a día. Y no es porque nos traigan un listado. No, vamos a comprobar el listado, le hacemos la preparación al lugar y se hace muy rápido. Porque a veces nos decimos, no, porque ahí se puede demorar la preparación. No, cuando en las condiciones que estamos no podemos darnos el lujo de demorarnos 24 horas. La solución está ayer, no para mañana. Exactamente. Entonces, entran los constructores junto con los materiales y vamos comprobando entonces el consumo material tan importante como en este caso por la situación general que hay. Ahí hemos entregado de todo, revestimiento de pisos, más de 260 juegos de muebles sanitarios, 500 lavamanos. O sea, pero lo vamos poniendo exactamente donde realmente lo requiera porque al final decía que no podemos inmovilizar esos recursos. Ahora, está el recrudecimiento del bloqueo. Está la situación provocada por la COVID. Por lo tanto, las importaciones se han detenido y teníamos muchos programas que requerían de importaciones y de recursos que son imprescindibles en las condiciones de hoy. Pero convocamos a toda la fuerza técnica, a los ingenieros, a todos los profesionales del sistema, inclusive obreros. Nosotros tenemos muchos obreros de mucho conocimiento, tenemos un grupo de maestros de la construcción. O sea, pusimos a todos a generar ideas y sobre todo a buscar soluciones para, en las condiciones de hoy, buscar la organización de las obras y ahí nos vamos por la secuencia exacta porque faltó algún material pero no dejamos que la obra se atrase. Y entonces trabajamos contra la ruta crítica de la obra y buscándole solución a ella, a la ruta crítica. Y eso nos está dando como resultado lo que expliqué de que las inversiones han seguido marchando y va de alguna, no a todo el ritmo que quisiéramos, pero van marchando y vamos recuperando tiempo. ¿De dónde están concentradas esas inversiones, además de todo lo que se ha dicho en el sector de la salud? No, las inversiones las tenemos en la energía renovable, en el tema de, por ejemplo, la energía, estamos haciendo un bloque de 100 megawatts aquí en Mariel, las obras que se están construyendo en Mariel mismo, el turismo, todos los compromisos del turismo, estamos trabajando por ello, inclusive lo que había que terminar en el primer trimestre del año en habitaciones, se concluyeron. Y es importante porque ahora le hacemos una puesta en marcha un poquito más larga, pero las dejamos listas y eso es importante. Y seguimos con el programa avanzando, inclusive, en las obras que son de estructura, todo lo que es infraestructura. En las obras viales, hemos trabajado todas las obras viales, las obras agropecuarias. Ahora, con el Ministerio de la Agricultura, tenemos un programa muy amplio, que es la construcción de silos, secaderos, áreas de molinos, el desarrollo del cerdo, el desarrollo de la ganadería, con el tema del programa alimentario, el desarrollo del camarón, el desarrollo de la acuícola en general. Todo eso lo hemos estado siguiendo, inclusive, dando la resolución y las brigadas trabajando. Y frente a esa imposibilidad, Ministro, de la importación, o sea, que se ha hecho cada vez más complicada en medio de estas circunstancias de ruptura de las cadenas globales de comercio, de bloqueo, como usted dice, recrudecido, ¿cómo se ha trabajado entonces para poder ampliar, garantizar el tema de la producción de materiales dentro del país? Bueno, la producción de materiales, tenemos la industria, como nosotros le decimos, profesional, una gran industria, que ahí fundamentalmente está el cemento, el acero y la madera, además de los áridos y la parte de la cerámica. La industria del cemento tiene un comportamiento, de acuerdo a lo que habíamos planificado, por la situación general y los recursos asignados, que se está comportando al 96%, 97% de su plan. Ahí, bueno, hay algún problema de transportación, sobre todo para las provincias orientales del país, pero inclusive hay inventarios de cemento en fábrica. Fundamentalmente en Cienfuegos, en Ciguanay mismo tenemos un nivel de inventario un poco más de 500 toneladas y hemos estado manejando eso. La producción local de materiales hay que potenciar y es de las cosas que más nosotros hemos incidido. Y por la situación que pudiéramos tener con las estructuras de los edificios, las estructuras de las industrias, es que hablábamos de la adaptación de locales para viviendas. ¿Qué ocurre? El plan de vivienda de este año, vamos a explicar más adelante, pero son más de 41.000 viviendas. Y realmente eso tiene una demanda de recursos de la industria nacional alta, lo que tiene que ver sobre todo con cemento, acero y otros materiales. Ahora, como no vamos a tener todos los renglones, sobre todo el nivel de acero necesario, hemos ido a identificar locales. Hay identificados 2.572 locales en el país. De esos 2.572 locales pueden salir aproximadamente 15.397 viviendas. Y esas viviendas tienen la estructura hecha. Esas viviendas ya lo que hay que trabajar es con materiales de terminación. ¿Divisiones? La diquería divisoria, la hidráulica, la sanitaria, la eléctrica y además la adaptación para hacer las viviendas decorosas, buenas viviendas, viviendas de calidad. Eso es un programa que nosotros el año pasado insistimos un poco y se ha ido ordenando. Y este año se han terminado 542 viviendas en adaptación de locales. Hay provincias que han adaptado, inclusive, muchos locales desde el año pasado al principio. La Habana hizo, inclusive, escuelas que estaban fuera de uso en la periferia, las cosas se convirtieron en viviendas y buenas viviendas. Prácticamente hicieron asentamientos de viviendas muy buenos, inclusive usando el tratamiento residual del lugar ya que estaba hecho, las instalaciones que existían, ya estaba hecha la urbanización porque existían los edificios. O sea, no ahorramos muchos recursos cuando hacemos adaptación de locales, porque ya eso está urbanizado, ya sería crear las condiciones para que realmente... Y otras cosas que realmente, sobre todo para los programas sociales y la vivienda, nos ha dado un buen resultado es utilizar de los materiales locales los que existen realmente en el territorio. Nosotros no tenemos por qué estar produciendo bloques en un lugar donde hay mucha arcilla. Nosotros, si tenemos la arcilla, vamos a hacer labrillo, vamos a hacer bloques de arcilla, vamos a hacer tejas. Y, además, podemos quitarnos los lugares donde hay arcilla, nos podemos quitar, inclusive, el tema de la loza, hacer hormigón armado en entrepiso y cubierta. Podemos hacer bóveda, la bóveda se hace de labrillo, una simbra que hay provincias como las Tunas y Granma mismo, que han hecho con buenos resultados esos sistemas de solución que llevan mínimo más recursos de acero y de otros materiales. También estamos trabajando duro con la extensión del cemento. Nosotros no hace falta extender los cementos. Nosotros usamos los cementos muy puros. Nosotros tenemos un cemento muy bueno, que es el P350, pero es un cemento estructural. Y mucha gente lo usa en la bañilería. Eso no es económicamente factible hacerlo. Estamos haciendo cemento, inclusive, para bañilería, pero estamos trabajando con extensores de cemento. Y por eso se trabaja con el tema de la cal. Estamos tratando de producción local de cal. Está lo que tiene que ver con las arcillas calcinadas, que hay varios tipos de cemento que se están probando. Inclusive, ya hay una planta en funcionamiento, de arcilla calcinada, que nos ayuda a producir cemento. Eso está bien. Eso está en Villa Clara. Esa está en Villa Clara. Con buenos resultados. Eso, inclusive, la Universidad Central de las Villas ha hecho un trabajo muy profundo en eso y tiene resultados. Los carbonatos de calcio, que siempre se usan como extensores en los cementos, y muchas cosas más que podemos usar, que extiende el cemento y, además, mantiene la calidad de las construcciones que hagamos. La producción local de materiales produce 57 renglones que son directos de la vivienda. Produce más renglones. Pero 57 renglones son prácticamente para ser una vivienda casi completa, que es lo que faltaría algunos productos de balance nacional, que son 10 renglones. O sea, los 57 que produce la industria local, más 10 renglones de la industria nacional, da vivienda. ¿Hay trabajos, hay soluciones también locales para temas de terminaciones, por ejemplo, la parte hidráulica, otras cosas? Sí, no. Hay producciones territoriales que hacen la hidráulica, la sanitaria y la eléctrica, todo lo que es la tubería y todos los accesorios. Hay soluciones territoriales que hacen los interruptores y los tomacorrientes de buena calidad. O sea, hay soluciones de pisos de alta calidad, que es lo que más se está exigiendo, que hacerlo con calidad todo lo que hagamos. Pero hay soluciones de pisos de mosaico, pisos de granito. Hay soluciones de mesetas de muy buena calidad, de fregadero, de lavadero, de ventanas. Ventanas, ventanas inclusive de marcos de hormigón y tablillas de hormigón, que en muchos territorios se hace con muy buena calidad. Eso yo creo que hay que seguirlo aumentando, hay que seguirlo potenciando, y lleva una atención directa de cada uno de los territorios del país, que en algunos ya hay muy buenos resultados. Gracias.